¡Júbelo! 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 Los ex braceros que tienen 60 años que buscan una solución, que pensábamos después de siete años de lucha que habíamos logrado casi lo imposible. Se aprobaron los primeros dineros por el Congreso de la Unión con la intención de que se le pagara 100 mil pesos a cada persona. ¡Viva Ventura! ¡Viva Ventura! ¡Viva esta gente! ¡Viva esta gente! ¡Viva esta gente! ¡Arriba! ¡Arriba!